Esperen, ahí está. Hola amigas de YouTube, les habla Temehanjo con la siguiente parte de la guía de Maririshi. Compañeros en el tiempo. Estamos en el reino de los hongos y está todo destrozado. Vamos a ver. Ah, acá hay... Hay de haberlo sabido. Acá hay una vieja durmiendo. Vamos a hablar. Hola. ¿Eh? ¡Qué sorpresa! No pensé que quedara nadie aquí. ¿Quieres comprar algo? ¡Abuela Verde! ¡Tenemos clientes! Estaba desde la cosa. ¿Qué dices, Abuela Roja? Pues si el género viene del miedo que tiene. Esos brutos de los Zerub han destrozado la ciudad. Y creo que nosotras somos las únicas que aún seguimos aquí. En este lugar solo quedan recuerdos del pasado. La tristeza y la soledad nos hacen compañía. Tanta soledad cuando llegas a esta edad es lo único que te queda. Parece ser muy agradable. Si vieran todos los días por aquí, nos haría mucha compañía. ¡Qué buena idea, Abuela Roja! Segura que disfrutaremos su visita. Nos llevaremos bien. Estos fontanenos inspiran confianza y simpatía. Podremos compartir nuestra afición por la moda con ellas. ¡Sí! Aquí pueden comprar muchas cosas. ¡Qué emocionante! Me siento como cuando era un adolescente. Comprar y comprar. Será maravillosa. ¿Lista, Abuela Roja? Como en los viejos tiempos. ¡Bienvenidos! Esa es la tienda de las abuelas. ¿Quieres complementos? Oh, sí. Ver ropa, medallas. A ver ropa. ¡Oh, oh, oh! La ropa estrella. Le puedo subir a Luigi, pero le baja a Mario. Esta le sube a los dos. A ver... Mejor esta. No, esta. Para Luigi... Bueno, esta se la puedo poner a Mario y esta se la puedo poner a Luigi. Luigi. Y esta Mario porque sube todo. A ver, esta sirve y esta sube defensa. Esta... ¡Ataque defensa! Oh, sí. ¿Para que no tengo plata? Es que no le gusta esta canción. La que me encanta. Segunda. Yo estoy de los que no tengo vel. No me interesa. Para Baby Luigi. Listo. Medallas. Medallas salvajes. Posibilidades más de conseguir los objetos usados tras el combate. Medallas riesgo. Cuantos menos champignones tenga, más daño que causa el héroe. Disminuye mucho el daño que causa y recibe el héroe. Anda, merja salvaja. Posibilidades más de conseguir los objetos... Nada más no me interesa ninguna. No me sirve. Bueno, como quieras. Vamos a ver esta. La viejita verde. Venme a la salud de la tienda. Quieren comprar... Oh, ¿ver dos? Sí. Nos queda tiempo. Eh, para. Objetos tándem. Son lo mejor. Oh, ramo de flores. Oh, y cómo no olvidarme de esta belleza. No puedo olvidarme de esa nunca. Hago balas y tengo todos los ataques tándems. Voy a ver cuando quieran. Sí, lo haremos. Mejor guardo. Vámonos. Este es un lugar bien difícil porque hay muchos robots Rube y otras cosas malas. Okidoki. Este ataque nunca lo entendí bien. Ataca a los dos igual. Así que es el... Ah, pero son los rojos. Recuerdo que los encontré por acá. Son muy buenos. Pero no los tuvo que haber usado. Son igual que lo que aparece en el verde, sino que después de ver a un enemigo van hacia el otro. Es muy bueno. Me van a servir así que me busco los ahorro. Hay que tirar acá a los bebés. ¿Qué creo que hay judías? Porque hay marcas muy extrañas, poco visibles. A ver... No, no hay nada. Me parece a mí. Lo ves, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no! Esos... Pokés esqueletos. ¡Parele! Contra uno una vez. Para que ven como es. ¡Let's check out! Son Pokés esqueletos. Es que los Pokés. Y los capaces verdes son una buena táctica para vencerlos. ¡Comen los Pokés! ¡Adiós! ¡Adiós! Acá es bueno atacarlo con algo bueno. Bueno, no puedo usar casi nada. Vale, acá para las zonas verdes otra vez. Vamos a dar. Estaría a ver a Baby Fire Luigi y Baby Fire Man. ¡Ahí yo! ¡Ya! ¡Morito! ¡Que tú mueras! ¡Ay, gracias! Ven como todos me hacen caso. Me quieren mucho. Me quieren matar. Pero bueno. Es afecto de vez. ¿No? Ah, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo ganas de pelear ahora. ¡Oh, recuerda este lugar! Estaba lleno de monstruos y yo no tenía ganas de pelear. Por eso casi me mataba el jefe. Acá está. Hay que ir con Mario y Don Luis. Y Luis. Aunque en Japón se dice así. Tananana. 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 Ok. Bueno. Ya. Se abren las puertas. Ahí se lo metí. Tengo que encontrarlos más impedimientos así en nuestro camino. Quizás deberíamos separarnos de los peques de un momento. Sí. Además, la estrella cobalto se comporta de forma extraña desde hace un rato. Miren. Oh. Se mueve. Y mueve. Y mueve. Y mueve. Y mueve. Según mis análisis, la reacción de la estrella cobalto está relacionada con la colina estrella. Está claro que desde esta ciudad se puede llegar a la colina estrella. Sin embargo, no entiendo la reacción de la estrella. Pero en muchas palabras estrella. ¡Uy! Vayamos a la colina estrella. Allí nos esperan muchas puertas. Prefiero cima, estrella fugaz o monte esterar. Este tipo es como los odios. Voy a pelear. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ¡A correr! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A correr! ¡Muerte! ¡Y Mario toma de la delantera! ¡No lo pasa el Luigi! ¡Ey, corre, chum! ¡Cómo corre, chum! ¡Va a estar un buen tiempo corriendo, chum! ¡Toma ese maldito chum! ¡Siempre te oye desde Super Mario Bros 3! ¡Lo mataba con el Hammer, bro! ¡Oh, sí! ¡Eso me encantaba! ¡Uy, parece que va a empezar a subir acá! ¡Y va a subir bien fuerte! ¡No, Luigi! ¡No, Luigi! ¡Se me casó Luigi dos veces! ¡A ver, Luigi! ¡Eh, qué! ¡Oh, no! ¡Odi esa técnica, recuerdo! ¡Se da manvida! ¡Un besito! ¡Vas a ver cómo te voy a dejar! ¡Vamos, pala! ¡Uy! ¡Y! ¡Ya! algo 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 si me dio algo super chameyán y sube la bueno mejor terminar el vídeo yendo al otro lugar donde estábamos así comienzo acá porque voy a acordar un poco espero que les haya gustado comenten suscríbase disfruten y punten todos mis vídeos y la próxima